En ISA InterColombia estamos comprometidos con el desarrollo de personas altamente calificadas que se proyectan vinculados en el largo plazo en nuestra organización. El 2021 cerró con un crecimiento en nuestra planta del 11%, pero lo realmente importante fueron las acciones deliberadas que hicimos en términos de diversidad e inclusión. Aumentamos 22% en nuestra planta de mujeres, incluimos nuevos profesionales en nuestro semillero de talento y aumentamos a 17 personas las personas con discapacidad, aumentando incluso lo que nos pide la ley. Para ISA InterColombia la salud y seguridad de nuestros empleados siempre ha sido muy importante, pero ahora también lo es el balance, cómo equilibramos la vida personal y la vida laboral. El año pasado entonces hicimos tres acciones muy importantes, todo el cuidado integral durante la pandemia, el lanzamiento del programa Equilibrio a tu Energía que cuida cuatro energías, la energía emocional, la energía mental, la física y la espiritual. Y todas las acciones en términos de modalidades de trabajo, teletrabajo, flexilugar, flexiorario. Todo esto se refleja en los excelentes resultados en clima y riesgo psicosocial. En clima obtuvimos 87 puntos, hemos aumentado 13 puntos durante los últimos cinco años y en riesgo psicosocial, tanto el riesgo intralaboral como el extralaboral nos salió bajo. El 74% de nuestros trabajadores percibe unos riesgos bajos o no los percibe en términos intralaborales, es decir, las condiciones de trabajo en cuanto a la relación con su líder, sus compañeros, las demandas de trabajo. Todos estos resultados nos animan a seguir trabajando por nuestro equipo, que se sientan inspirados, que se sientan motivados, que se sientan retados. Y como dije al principio, quieran seguir vinculados con nosotros en el largo plazo.